Música Bienvenidos a la cocina Para este cirá tenemos pensado un risotto de queso azul, tomillo y cebollas. Para empezar, tengo la cebolla picada, cebollita de verdeo y un ajo machacado. Todo esto me lo llevo a dorar. A la manteca le incorporamos la cebollita de verdeo, la cebolla común y el ajo machacado. Música Revolvemos hasta dorar. Una vez que está la cebollita bien dorada, desglazamos con un poco de vino blanco hasta evaporar el alcohol. Música Vamos a incorporarle el arroz. Y cuando vean que de blanco vas a estar transparente, ese punto es que el arroz ya está nacrado. Es ahí cuando podemos empezar a incorporar el caldo. Música Una vez que está el arroz nacrado, vamos incorporando el caldo. Y en este punto lo importante es no dejar de revolver. ¿Sí? A medida que el caldo se va consumiendo, vamos a ir agregando más. Música Cuando esté cocinado el arroz, lo sacamos del fuego y voy a agregarle queso pategras rallado. Listo. Música Y queso azul en cubos. Música Y vamos a agregarle queso. Todo esto es fuera del fuego. Música 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 Y vamos agregar también un poquito de tobillo. Música 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 y ya está listo para presentar. Para el plato final pueden decorarlo con un crocante de queso, que es el queso pate gras que nos sobró. Lo ponen en la sartén bien caliente hasta dorar, lo retiran y lo cortan en la forma que ustedes más quieran. Para el risotto de tomillo, queso azul y cebolla. Rehogamos la cebolla, el verdeo y el diente de ajo en manteca hasta cocinar. Incorporamos el arroz hasta sellar el grano. Desglazamos con el vino blanco y reducimos hasta evaporar el alcohol. Agregar de apoco el caldo caliente y a medida que la preparación lo requiera, agregar más. La preparación debe ser removida continuamente. Una vez logrado el punto de cocción del arroz, retiramos del fuego, incorporamos los quesos y el tomillo fresco. Podemos decorar con crocante de queso y se recomienda servir con una copa de sirafe. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, que lo pongan en práctica, es un plato muy fácil y que lo disfruten por supuesto con un sirafe de Bacoclub. Nos vemos en la próxima. Los sabores especiales del plato aportados por el queso azul, esas notas típicas, picantes, combinan muy bien con las notas especiales del sirafe. Es por eso también que son dos grandes compañeros este plato y este vino, porque la textura cremosa del risotto atenúa los taninos intensos que tiene esta variedad. Los taninos son esos que nos dan esa sensación de aspereza en el paladar. La combinación de ambos hace que sea una experiencia sublime. Usted también puede disfrutarlo y acompañar los vinos de Bacoclub con la cocina de Bacoclub. La combinación de ambos hace que sea una experiencia sublime.